tenemos que darnos cuenta que el narcisista tiene un gran problema del cambio y él no está interesado en el cambio mientras él pueda seguir aprovechándose de vos. Eso es claro y eso es algo que nos cuesta, nos cuesta, nos duele entender, pero es así, es parte, por eso es que no va a cambiar. ¿Qué podemos hacer sin sentirnos víctimas? ¿Cómo podemos trabajar y cómo podemos asumir que eso es una realidad? El gran problema es que no nos damos cuenta o muchas veces no queremos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque con esa persona convivimos, con esa persona hacemos esto, porque a veces elegimos o a lo mejor no podemos elegir con quién queremos estar. Por eso tenemos que tener cuidado y hay estrategias para cómo trabajar con eso en vez de tratar de cambiar. Pero veamos cómo son los rasgos que te hacen vulnerable y por qué esa vulnerabilidad puede ser peligrosa para vos. Cuando estás en una relación donde una de las partes o varias de las partes son narcisistas y están actuando en contra tuya, lo que está haciendo es justamente, te hace vulnerable lo que nos llama la atención, es la autoestima baja. Si estos síntomas, si tenemos uno de estos síntomas, autoestima baja, va a hacer que justamente que al otro le interese más. O por ejemplo, la inseguridad. Me estás mostrando demasiada inseguridad en todo lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando, te mostras como víctima, o tenés trastornos de ansiedad, estás demostrando, estás buscando. Entonces, cuidado con eso, presta atención que esos rasgos de vulnerabilidad lo estás atrayendo a que utilice ese poder. El problema de mantener una relación de amistad o de pareja hace el abuso del narcisista fácilmente, si tienes esto, te fácilmente busca en eso. Muchas veces, vos fíjate en el tema de la relación de amistad o de pareja, si tú tienes ese problema, lo que va a hacer el narcisista es echarte la culpa de situaciones que serían como tuyas. Te hace todo problema en vez de hacer un análisis lógico que lo va a llevar a vos. Por ejemplo, adicciones. Tienes una adicción al alcohol, tienes una adicción a la droga, tienes una adicción al sexo, tienes alguna adicción. Lo que vas a llevar cuando uno lo habla y uno se muestra vulnerable porque necesitas ese apoyo, ese amigo, esa amiga, va a transformar eso. Y lo va a hacer que vos te sientas culpable. Después le ponen capas y capas y capas y capas más donde no te dejan respirar. Tienes dificultades de establecer límites, ¿no? Decir no. ¿Cuántas veces decís que no? Pero te da miedo decir que no. ¿Por qué no te da miedo? O tenés la dificultad de que quieres complacer a los demás mucho más de lo que realmente tendrías que hacer. Hay muchas veces que el hecho de tratar de complacer a los demás genera que otros se tomen esa ventaja. Utilicen eso para que te afecte a vos. Y fundamentalmente el narcisista va a ver eso como una gran oportunidad para reaccionar. También hay gente que por ahí tiene comportamientos autodestructivos y eso es algo que no va a explotar. Por eso, quiero que los pienses. Por ahí tenemos esto, pero si no nos damos cuenta que hay gente que te autoayuda y que va a empujar a que esos sean más y más más fuertes. No nos movamos. Pensemos en eso. Tengamos mucho cuidado. Pero fundamentalmente no seamos víctimas. ¿Por qué no seamos víctimas? Porque la víctima es justamente lo que ellos quieren. Es donde más les hace disfrutar de eso. Toma un jueguito de intereses. Entonces, cuando ellos ven eso, enseguida. Entonces, algo que uno tiene que pensar, al momento que uno se cree la víctima, es al momento en que uno incrementa todos estos puntos que estamos hablando. Lo vas a estar incrementando, vas a estar sin darte cuenta de la vulnerabilidad, la autoestima, la inseguridad, el trastorno, la ansiedad, la adicción. Debes establecer los límites. ¿Por qué? Porque tienes esa vulnerabilidad que te estoy viendo, que te estoy mostrando. Tenemos que detectar al narcisista y darnos cuenta de que nosotros no somos víctimas y que nosotros, en toda negociación, en toda relación, vamos a trabajar desde el punto de vista de hacer un juego limpio y aprender a poner frenos. Eso es lo que quiero que hablemos. Pongamos frenos. Poner frenos. Y hay gente que no es 100% narcisista, pero tiene un porcentaje narcisista que nos duele. Tiene una ansiedad que te está atacando. Tienen una ansiedad, tienen una prepotencia que te está disminuyendo, que te está haciendo sentir mal. Te sacan ventaja. ¿Y cómo neutralizar esa ventaja? Pero primero de todo, nos detectemos. ¿Cómo podemos detectar a esta gente? Y te quiero mostrar cómo empáticamente podemos cometer un gran error. Este síndrome de abuso narcisista, S-A-N, síndrome de abuso narcisista, es lo que dicen, que es un aviso físico, emocional, o sexual de un predador narcisista, patológicamente busca debilidades y busca tu vulnerabilidad para atacar. Y son temas delicados, pero son temas que acá, en el distrito de negociación, tenemos que discutirlos porque tienes que detectar a esa persona. Tienes que detectar a esa persona que no podés generar una confianza con él, que su autoestima es demasiado alta, que todos los problemas son tuyos, no de él, que el apoyo es únicamente si a él le conviene, que propone únicamente las cosas que él quiere hacer, que cuando vos hablas, él te mira, pero no te escucha. Estás atrapado en la red de él. Y lo peor de todo es que muchas veces ellos saben cómo jugar eso. Y hay gente que utiliza mal la parte de empatía y que dejan que su posición sea una posición de desventaja, haciendo que la contraparte haga pedido fuerte y la posibilidad de manejarnos. Entonces, mostrémonos, veámonos cómo cuando detectamos a un narcisista, tener precaución. La precaución te va a ayudar a ser más feliz. Muchas veces el gran problema es que dudamos y sabemos, pero seguimos empujando porque queremos creer. Y ese querer creer te ocasiona grandes problemas, te ocasiona que no puedes estar logrando el trabajo o los ingresos que querés, porque estás más preocupado con esas pequeñas cosas. No puedes estar pendiente en tu carrera. No puedes estar pendiente en el desarrollo de tu familia porque estás más preocupado en cómo se desestabiliza. Entonces, pensá, busquemos, mira, te quería mostrar acá en mi libro en Nunca temas negociar. Cuando uno aprende, cuando uno lo tiene bien en claro el tema de cómo negociar y uno tiene un proceso, el proceso te va a ayudar a que vos puedas diferenciar y puedas manejar a una persona así. El gran problema es que si no tenés un proceso, es como que estás a la merced del otro. Y es eso lo que yo no quiero que te pase. No estés a la merced. Vamos a identificar cuáles son los miedos que yo quiero que evites. Por eso te mostraba el libro Nunca temas negociar. Acá está. Pues fíjate cómo la empatía, sin modo debemos tener cuidado trabajar desde un punto de vista neutral para poder entender empáticamente al otro pero tampoco estar alerta de no ser usados. Esta gente es muy hábil en esto como hablábamos y yo no quiero que seas usado. Los miedos que debemos evitar. Fíjate y antes te quiero mostrar estos miedos para que podamos ir a cuál sería el proceso lógico y el mejor proceso que te va a ayudar a ver esto todos nuestros clientes cuando lo utilizan se dan cuenta de que sí podés salir. Pero fíjate cuáles son esos esos miedos evitar. La incertidumbre acerca de la verdadera razón de la relación con él. El miedo a las consecuencias reales. El miedo a las amenazas que te pueden dar o que te están diciendo. Porque siempre hay consecuencias y ellos te lo van a hacer ver. Entonces ¿qué pasa? Mostras estos miedos. Cuando uno tiene un proceso es cuando estos miedos no nos agarran. Por ejemplo un miedo a un ataque físico que muchas veces lo hacen. Un miedo a un rechace en la parte social o un aislamiento. En la parte familiar dice no invites a tal y tal. No invites cuando vos sabés que toda tu familia está y vos no sos parte porque hubo uno que no quiere y dice no porque me siento mal porque esto por lo otro. Estoy seguro si sos la víctima con nosotros pero no se hace la víctima con vos y te está te está haciendo ese aislamiento o miedo a esa coerción o miedo a esa manipulación viste cuando cuando están manipulando a otros cuando te manipulan a vos y te manipulan la cabeza y uno si estás pensando demasiado tiempo entonces cuando es el momento que debemos decir basta esto tiene que cambiar son todas síndromes de abusos que tenemos que ser capaces de ver y evitar esto ¿para qué? para que puedas estar en tu proceso la gente que está en el proceso es la gente que no se preocupa por los resultados y en este momento lo que va a hacer el narcisista es que estés totalmente pensando en el resultado que tengas esa 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 soledad patológica que te esfuerce a que estés pensando en eso ¿por qué? porque cuando uno se extrae uno ve que ese resultado no es cierto entonces uno puede trabajar en eso no te olvides por favor no sos víctima y date cuenta que ese resultado que ellos pintan ese resultado que ellos dicen que te van a pasar porque si te aíslan de tu familia si no te invitan a un grupo a un grupo de amigos si no te invitan para esto es porque están buscando eso o hay veces hasta simple un vecino que invita al otro pero no te invita a vos ¿por qué? porque estás buscando ese aislamiento estás buscando esa cosa que te pone nerviosa ¿por qué? porque vos crees que ese va a ser el resultado final porque crees que vos ya te aislaste de todo y no es así es un caso dos casos tres casos dentro de tu vida dentro de cosas siempre uno puede encarar el problema es que si uno se vence el otro ganó entonces te pregunto ¿quieres vencerte? ¿quieres ser vos la persona a que vencen? ¿o quieres ser vos el vencedor? la decisión está en vos que tenga fracaso o que no tenga fracaso es una decisión tuya y acá donde tenemos que ver tenés que analizar tenés que ver este proceso que te estoy dando este es el proceso que lo viste en muchos videos y te invito a que veas Empate y Historia Persuasiva donde lo expliquemos a todos te muestro simplemente bien rápido para que veas y que entiendas primero de todo cuando nosotros tenemos un proceso cuando nosotros determinamos bien el proceso nuestro nosotros nos damos cuenta que lo primero que queremos hacer es comprender y entonces imagínate si estás entendiendo la necesidad y el problema del otro no te das cuenta ahí es cuando vos podés ver cómo actuar ese es el cómo yo actúo porque yo empiezo a darme cuenta que la necesidad de él esta es la necesidad de la contraparte y es el problema de la contraparte la necesidad de él es hacerme sentir menos no que yo que lleguemos a un acuerdo mutuamente beneficioso el problema de él es que quiere destruirme a mí no que resolucionemos algo que ellos ven la solución pasando por arriba tuyo y ahí está el problema de que cuando uno tiene una propuesta uno empieza a evaluar no puedes evaluar acá no puedes evaluar el resultado final lo que tienes que empezar a evaluar es cada uno de estos pasos tienes que evaluar en cómo comprendemos cómo es la necesidad cómo es el problema tenemos que evaluar la planeación la propuesta y el pedir cómo vamos a trabajar y tenemos que evaluar cómo vamos a llegar hacia el cierre ¿no? hacia el cierre que es no sé los resultados no arreglo todo esto lo tenés hay acá más vídeos te doy la idea para que no nos demos cuenta de que lo más importante es que ellos no van a cambiar y que nosotros debemos cambiar y lo único que tenemos que cambiar es esto lo único que tenemos que cambiar es empezar a aplicar un proceso en todas otras negociaciones al principio es un poquito más complicado al principio es más difícil pero a medida que uno lo hace una y otra vez uno se empieza a dar cuenta de que es simple en toda negociación primero comprende antes de juzgar antes de tratar de interactuar antes de tratar de opinar antes de tratar de ponerte a hacer un montón de preguntas sobre cómo va a ser el resultado o cómo podemos solucionar el problema hace preguntas para entender el problema y si lo entendés o crees que lo entendés mejor verifica el problema ahí es donde nosotros debemos invertir Abraham Lincoln dice si vos me das un árbol para cortar y me das seis horas yo voy a invertir cuatro horas en afilar el hacha y dos horas en cortar el árbol entonces yo te pregunto cómo estás afilando tu hacha afilar el hacha es invertir tiempo en entender tu proceso invertir tiempo en conocer invertir tiempo en trabajar de forma tal que vos sepas cuál es tu proceso el gran problema es que no sabemos no interpretamos cuál es el proceso nuestro y eso nos perjudica entender cuál es el proceso tuyo te va a ayudar a siempre estar en esa búsqueda en yo quiero comprender yo quiero planear yo voy a cerrar el cerrar puede ser positivo o negativo pero ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo no cierro un acuerdo contigo porque vos no querés cerrar el acuerdo conmigo? ¿me puedo poner mal? no, para nada pero ahí está eso llegar ahí es lo importante llegar ahí eso es cómo actuamos cómo actuamos es clave tenemos que siempre estar trabajando y pensando en cómo voy a actuar cuánto menos ¿no es cierto? cuánto menos empatía puedo usar para que ese depredador no y cómo voy a controlar cómo voy a controlar mis emociones cómo voy a controlar los miedos y para ¿para qué? para justamente para poder dominar y contener eso ellos están hambrientos por el poder están hambrientos por el control están hambrientos por mostrar ¿qué? por mostrar que vos sos la víctima pero eso no les interesa eso ellos quieren ver la víctima derrotándola y eso les da yo voy a decir no, no, no y bueno probalo te vas a dar cuenta por ejemplo hay un problema vos sabes que esta persona no hizo lo que tenía que hacer se puede llamar pero vos querés entender y qué es lo que hacen complican complican entonces no entendés pero tampoco llegas a una resolución y lo único que hacen es defenderse y en la parte de la defensa dicen porque vos te acordás que yo te dije esto ponen en duda cosas que te hacen poner mal y peor entonces ahí está entonces ¿cómo tenemos que actuar? actúa dentro de tu proceso no te dejes manipular no dejes que esa forma agresiva directa o indirecta te toque ¿por qué? porque estás focalizado en tu proceso estás focalizado en comprender y cuando uno se da cuenta entonces uno empieza a retraerse uno empieza a tomar control uno empieza a saber qué a saber decir que no a no mostrar ansiedad de más es decir bueno y uno fundamentalmente cuando uno se da cuenta de que uno no es la víctima es ahí cuando las cosas cambian aquí hay una pregunta José me dice si vale la pena poner esfuerzo para lograr el ganar yo creo que sí pero José Luis yo te diría ponerle esfuerzo para ser una mejor persona y para tener integridad total ¿por qué? porque ese esfuerzo si genera y si hay otra gente como Karina como Let como Julián como yo que te están viendo y te vamos a felicitar y el día que nos toque negociar y actuar con vos vamos a saber que vamos a poder sincronizar y más que todo fundamentalmente el ganar ganar que esto yo lo aprendí en la Universidad de Harvard el ganar ganar es responsabilidad tuya es responsabilidad mía no responsabilidad del otro porque mucha gente cree que el ganar gana es responsabilidad de ambos gran error el ganar ganar es responsabilidad tuya porque el otro no tiene que darte nada que él no crea que vos lo querés o no es lógico si yo no sé que vos querés esto y me lo estoy llevando yo y vos no me lo pediste ni hiciste nada a lo mejor digo pero a lo mejor si vos me lo pedís como parte del acuerdo y yo lo puedo dar entonces pensemos en eso buenísima José Luis por tu pregunta veamos la responsabilidad que tiene y veamos esta responsabilidad fundamentalmente cuando estamos negociando con un narcisista que ellos no cambian pero a un narcisista cuando le haces ver el valor que se va a llevar y hasta donde vos pones la línea ellos cambian son gente muy inteligente pero no es que cambien pero sino que van a aceptar las condiciones tuyas porque si no no hay acuerdo y eso es lo que tenemos que decir tenemos que trabajar tenemos que ver tenemos que sobreentender pero siempre por favor siempre busquemos tener nuestro proceso así vos te sientas con ansiedad vos querés que es lo que va a hacer el narcisista te va a mostrar los resultados y te va engatusar va a hacer que haya cosas malas en esos resultados te va aislamiento va a haber consecuencias reales va a haber peligro de abusos va a haber una manipulación activa va a haber encubrimiento que es lo que está haciendo nos está dando miedos todos esos miedos los vas a tener pero cuando vos empiezas a trabajar justamente en comprender pero comprende esto comprende no tu necesidad necesidad del otro cuando uno empieza a desunirse la necesidad del otro la necesidad es que yo le venda este auto y me está atacando tanto realmente tiene esa necesidad de que yo le venda el auto o es un narcisista que me quiere basurear y lo único que quiere es un descuento listo hasta acá es mi base de ahora en más no no lo vendo gracias no me interesa hablar con vos porque me estás haciendo mal no me hace falta decir eso porque él va a creer que te haces la víctima si lo va a decir a todo el mundo o no quién no estamos todos de acuerdo sabemos que entonces esto es seguir tu proceso es la forma de actuar siguiendo tu proceso es lo que te va a ayudar y como todos saben acá en este canal tenés más de 1500 videos tenés videos sobre el narcisista videos sobre la empática historia persuasiva empática historia persuasiva busca ese proceso adopta ese proceso busca todo eso ¿por qué? porque te va a facilitar tus resultados el proceso facilita los resultados focalizarme en el resultado lo único que hace es generar ansiedad generar miedos generar de que no sé si lo voy a poder lograr en mi libro nunca temas negociar lo puedes buscar y lo puedes ver te explico muy bien todo esto salió en Amazon Best Seller ¿no? y se sigue vendiendo muchísimo ¿por qué? porque la gente sabe la importancia que tiene de entender un proceso de seguir ¿no? si no fíjate vas a ver para el que no me conoce soy Pablo Linzwein fundador del Instituto de Negociación autor del libro Nunca temas negociar estamos todos estos más de 30 países y bueno yo creo que participamos más de 10.000 negociaciones estás en el lugar adecuado para escuchar sobre negociación e influencia y cómo trabajar con esta gente la mayoría de toda esta gente que tenés acá la mayoría de los asesoramos a todos ejecutivos de distintas justamente por esa esa tirantes de poder ¿no? y que y actúa antes que sea tarde siempre tenemos que actuar tenemos que estar pero actuar es entender cuál es tu proceso de negociación empezar a trabajar empezar a usarlo ya no esperes a que tengas que negociar para entender un proceso porque vas a tener el problema en el que estás metido más esto yo sé que todos los días tenemos problemas pero por lo menos entender una entender algo y empezar a practicarlo es mucho más fácil que estar metido en eso antes que sea tarde no dejes que te controlen el día que descubrís que estás siendo víctima o abuso de un narcisista que sientes rabia frustración dolores emocionales esas emociones son señales de advertencia para que reacciones para que pongas distancia para que sanes tus heridas el día que descubrís que eres víctima de ese abuso de ese narcisista a veces de manera diferente es difícil darse cuenta lo tengo pero estuvimos viendo distintos elementos que te hacen ver y tenemos que vivir bueno tenemos que evitar evitar ese juego evitar ese juego es un juego es un juego y hay veces hasta que pero cuando uno empieza a mostrar cuando uno empieza a ser más claro es cuando ellos se sienten atrapados y cuando uno controla las emociones de uno cuando uno controla uno sabe que mira yo estoy comprendiendo estoy viendo tu necesidad estoy viendo tu problema no coinciden y sin decírselo mira me doy cuenta que tiene un trastorno que lo único que quiere es esto lo único que quiere es ponerme mal lo único que quiere es ponerme abajo lo único que quieren es esto lo único que quiere es otro y para qué seguir esto para qué seguir yo quiero ayudarte a despegar como un helicóptero no como un avión ¿no? ¿viste la diferencia entre el helicóptero y el avión? el avión va despacito y va acá tenemos que despegar cuando estás frente a frente con un narcisista tenés que despegar no despegues en cámara lenta como un avión despega como un helicóptero andate urgente salí rápido desesperado y busca ayuda busca gente que tú sabes que tienen tus intereses y que no tienen segundas agendas ¿no? no te sumes nunca nos sumemos en el juego del otro porque eso nos pone peor bueno gente les mando un fuerte abrazo los invito a que vayan ya mismo a ver otro video sobre la empática historia persuasiva solo la búsqueda constante de tener tu proceso y mejorar tu proceso en forma de que puedas ver a dónde estás es lo que te va a ayudar a manejar esto no trates de manejar individualmente cada una de estas personas porque te digo no valen la pena así te digo no valen la pena vos sí vales la pena y vos sí tenés que darte cuenta de que tenés que trabajar ignorándolas pero mantene mantene tu sanidad mantene tu proceso eso es lo único que hace que mejoremos acá Wally nos hace una pregunta ¿no? sí totalmente Wally dice hay mucha maldad de su parte estoy totalmente de acuerdo mucha maldad cambian las cosas Wally no sentís que al momento que vos decís bueno cedo ahí cambian bueno me comprometo ahí cambian ¿por qué? ¿por qué lo hacen? pues tienen esa necesidad entonces cuando cuando uno cede quieren más y quieren más y se forma con los enemigos hay algo que tenés que mejorar es simple tenés que mejorar la forma en que vos encaras tu negociación en la forma en que vos encaras una persuasión en la forma en que vos encaras una influencia para con el otro te recomiendo busca este libro búscalo en Amazon búscalo nunca temas negociar te va a ayudar muchísimo y acá tenés más de 1500 vídeos ¿para qué? para justamente estamos tan acostumbrados a trabajar con esa gente todo el mundo que viene al instituto de negociación es porque está negociando con gente difícil está negociando no solo un caso difícil porque todos tenemos cosas difíciles que negociar pero hay una gran diferencia con negociar algo difícil que negociar con alguien difícil una gran diferencia porque negocias con una una persona difícil claro no quiso hablar de nada no exacto pero vos vales Wally vos vales este y quedate y quedate quedate tranquilo en lo tuyo quedate tranquilo en lo tuyo busca gente que te que te influye gente que que te quiere gente que vos sabes y bueno y Wally hay en este mundo en este planeta hay 7 billones de personas 7 billones billones o sea que que estés colgada colgado y dependiendo de una persona el error es tuyo tenés que decir bueno hasta acá hasta acá valemos vos vales muchísimo yo valgo muchísimo valemos muchísimo tenemos que continuar con eso o no decime si no chispita bueno gente les mando un fuerte abrazo vamos ya a ver este video de la empática historia persuasiva que te va a ayudar muchísimo obtener mejores resultados vamos ya vamos ya